por qué entonces conani para que la gente entienda que la comisión nacional de niños exacto por qué protesta porque dice que a ellos no se le consultó y que no es improcedente que la junta haya hecho esto usted cree que otorgarle la cédula o que se cree una regulación formal de otorgarle cédula a niñas que estén embarazadas antes de los 12 años promueve el embarazo precoz o el embarazo en la infancia porque al final ni adolescentes son si el tema es que también cuando tiene cédula de identidad ya usted se puede casar se puede controlar el matrimonio después de los 12 años bien y eso era un requisito sin ecuador ahora conforme esta ley sea indispensable conforme esta ley a los fines de que ese nombre de esa menor pueda hacerse como estar en los libros y los registros de la oficial y del estado civil entonces al tener ya la posibilidad de que a los 12 años usted tenga su cédula de identidad no sé ya usted puede pasar porque para obtener la cédula usted tiene que ir con sus padres o su representante legal a los fines de que le den su cédula con su cédula entonces eso promueve caemos ahí nuevamente al tema del matrimonio infantil entonces ahí es donde cae nuevamente el tema de que eso sería como una especie de promoción o la aceptación del matrimonio infantil que hay como se sabe ya hay proyectos a los fines de eliminar el matrimonio infantil de todas las cosas bajo ninguna circunstancia que se acepte el matrimonio infantil y fíjense el estudio que hemos hecho sobre el tema acerca del matrimonio infantil lo dan como bueno y válido en el país fíjense que que esta resolución esta resolución que estamos hablando aquí la 74 20 20 de la junta central electoral esa resolución del 29 de septiembre no es casual o sea la junta central electoral tiene un tiempo conociendo estos casos con reclamaciones colectivas de menores de 12 años de edad y motivan todo eso para el final de esta resolución pero mire acabado y pin que miraba yo le voy a decir todas las legislaciones actuales que protegen el matrimonio infantil comenzando por esta comenzando incluso por esta resolución la misma ley 1519 el código de menor también permite el matrimonio infantil bien cuando habla de una forma de emancipación el código civil el código penal bien entonces todos esos códigos que rigen de una u otra manera de manera directísima bien todo lo que tiene que ver con menores entonces lo permiten es como hemos hablado anteriormente es un tema que se le escapa que no es reglamentario que no es por ley es que como usted dijo anteriormente la menor está procreando hijos antes de los 16 antes de los 15 en controlar lo que hay ahora mismo en los hospitales ante la realidad que impera en el país entonces eliminarlo por eliminarlo es como decir bueno como se decía guado realmente si eso se consagra así y no se dejan establecidas establecidas las instituciones que vayan en procura de auxilio de que esas menores de edad no quieren embarazadas pues con la ley no será suficiente ya doctor gracias gracias yo creo que hay que seguir tratando este tema porque quizás la voluntad de la junta ha sido tratar de resolver un problema para que niños que nazcan de menores que aún no tienen un documento de identidad no queden de alguna manera sin reconocerse ante la sociedad no queden de alguna manera ilegal ese ha sido quizás el el leitmotiv que ha llevado a la junta a eso ahora está bien tratando de resolver una cosa no estemos en la pata de los caballos en otra porque a la vez que ya a esa niña de 11 años o de 10 que está embarazada y me duele hasta decirlo pero es real porque es real porque la junta no toma esta decisión por lo que pueda pasar dentro de 20 años es lo que está pasando 10 años para atrás de la cantidad de embarazos en la niñez en la pre adolescencia etcétera que vergonzoso en habla muy mal de nuestra educación sexual nuestra educación familiar y 20 mil cosas más pero bueno eso no lo resuelve una ley para que estemos claro eso no resuelve educación en casa protección de padre y madre a veces bueno todas las crisis que hay en el entorno de la familia 20 mil cosas ahora bien tratando de resolver una cosa para que esos niños no se queden así el garete y que después puedan ir a la escuela y puedan ir a una serie de cosas la junta resoluto esto apoyándose en una ley del año pasado pero ahora eso permite que el matrimonio infantil que gran parte de la sociedad está tratando de que desaparezca de nuestras leyes pues tiene un amparo en esa cédula que tú le empieza a dar esa niña ahora con 10 años y 11 años porque ya es lo único que le faltaba para formalizarse matrimonio ante un juez era tener un documento de identidad que ahora lo tiene para hacer para un matrimonio infantil tenía que ir con el padre y la madre porque no tenía documento de identidad al tenerlo ahora para resolver el problema del embarazo y que el niño no quede sin ser declarado formalmente se le da el documento pero le estás amparando su decisión de que puede ir a casarse sin el apoyo de los padres porque ya tiene un documento de identidad entonces no habrá que regularizar eso tener todas las excepciones que eso es un dolor de cabeza también porque cuando eso llegue allá a junumuku y llegue una niña embarazada y no sé qué ni van a pedirle que vaya el padre ni le van a pedir la cédula porque imagínate vivimos en el caribe pero de todas formas ojalá ojalá se resuelvan todos los entuertos los niños no pueden quedar desamparados nazcan de una niña de un adolescente o de una adulta tienen que ser declarados ante esta sociedad ya tenemos mucha gente que no se declaran y que después vienen los trastornos y los papeles y no puede ir a la escuela etcétera y no puede acceder a ayudas de mil cosas resolvamos eso pero sin crear un problema mayor que es legalizar por otra vía el matrimonio infantil pero seguiremos tratando doctor diga usted sí sí brevísimo fíjese en este caso debe primar siempre el interés superior del niño que es lo que establece el código del menor entre un niño o una niña mejor dicho de 12 años 11 años al niño que acaba de nacer entonces prevalece el interés superior del niño menor recién nacido porque necesita ser declarado necesita tener su filiación su paternidad y que vaya desarrollando todo lo que tiene que ver con su personalidad como valga la redundancia como persona humana bien entonces por eso es que la junta central electoral motivada en los derechos humanos en los derechos de la niñez en los tratados internacionales que protegen todo esto ya lo que el estado está obligado a que estos niños pues no se conviertan en apátridas cosas que no estén declarados entonces le buscan una solución que usted dice una solución bueno que entonces la solución promueve o no el matrimonio infantil bueno entonces hay que sopesar siempre dentro de lo que se llama la filosofía del derecho y la deontología del derecho hay que determinar cuál sería el mal menor o el bien jurídico mayor a tutelar con respecto a los dos menores de edad entonces es lo que oportunamente ha hecho la junta central electoral pero para que ustedes sepan algo este reglamento y nos permiten dentro de sus motivaciones pasó por el tamiz de que de una publicación en la página del portal de esa institución Toda la reglamentación en virtud de la ley de libre acceso a la información pública manda que antes de que se vote la misma o se apruebe, pues sea sometida para la opinión del público en sentido general. Sin embargo, el pueblo, la sociedad dominicana no tuvo a bien determinar darle a ese botón de alerta de forma oportuna y temprana, pero se ha cumplido con todo lo que tiene que ver con la ley y sobre todo con protección de esa menor que va a declarar su hijo recién nacido que necesita un nombre y un apellido. Ya, perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Volveremos sobre el tema. El tema recién comienza ahora a tratarse por la sociedad. Veremos qué responde la Junta ante la queja de Conani y otras voces que se han ido levantando en torno a este reglamento de la Junta Central Electoral basado en una ley del año 2019. Gracias al doctor Eduardo Tavares. Gracias.